Fíjese, satisfecho, uno siempre piensa que puede dar más de sí, por lo tanto estoy satisfecho, pero no tanto como para decir que cosa tan bonita nos ha quedado, no, estoy satisfecho, pero siempre si alguien me dice se podría hacer mejor, pues yo siempre creo que es posible, se puede hacer mejor, pero yo en todo caso me siento tranquilo, profesionalmente tranquilo. No es un problema de optimismo o de pesimismo, es un problema de convencimiento total de la inocencia de nuestra patrocinada y por lo tanto estamos convencidos que esto la audiencia resolverá en los términos que nosotros estimamos convenientes, pero se verá, esperemos. ¿Cómo quiere convencer a la audiencia? Con argumentos sólidos y potentes. ¿Insistiendo somentado en que no hay pruebas como para acreditar que hay delito? Con argumentos sólidos y potentes, muy potentes, muy bien estudiados, muy bien expuestos y en una línea doctrinal, jurídica, procesal y coherente con lo que son las actuaciones que se han practicado y la intervención que en ellas haya podido tener nuestra patrocinada, nada más. ¿Y dónde ha salido ese recurso? En todo caso lo que puedo decir es que no les sorprenderá su contenido. ¿Contempla alguna posibilidad, por mínima que sea, de que la infanta acabe sentada en el banquillo? Yo no la contemplo.